Ecopetrol contribuye a mejorar la calidad de vida de más de 380 mil personas en La Guajira a través de 50 proyectos sociales que se adelantarán entre el 2024 y 2026 por 140 mil millones de pesos. En 2024 se avanzó en proyectos como el acceso al agua potable para más de 13 mil personas de la comunidad indígena Guayú y para el 2025 otras 7 mil personas se verán beneficiadas. Ecopetrol sigue ampliando y diversificando su portafolio de inversión social para contribuir a la transformación territorial del país. Gracias.